...sancionó por unanimidad la ley de eliminación de la propaganda gratuita que era obligatoria para los medios de comunicación. Aproximadamente 19 normativas entre leyes y decretos supremos. Entonces se ha dispuesto la derogación de aquellos artículos y a partir de ahora los medios de comunicación que deseen colaborar con un proceso de difusión de determinados elementos, después lo podrán hacer de forma voluntaria.